Un kilómetro. Esa será la extensión del nuevo parque lineal que se instalará en la franja que ocupan las viejas vías del ferrocarril San Martín. El espacio verde correrá en paralelo al viaducto, cuya inauguración está prevista para agosto. Que sea un parque y se aumenta la superficie verde para los chicos, para que tengan esparcimiento, y me parece una cosa muy buena desde el punto de vista de la salubridad. El parque forma parte del plan verde del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que busca sumar 110 hectáreas totales de espacios verdes en esta gestión. Para su instalación se retirarán estacionamientos, algunas construcciones como el famoso boliche Rosebar, que cerró sus puertas en mayo del año pasado, y un complejo de canchas de papi fútbol. Los deportistas no recibieron con alegría la noticia. Son lindas canchas, un precio accesible para lo que es, generalmente, así que sería un bajón que se sacaran todas las canchas. De todos modos, el parque ferroviario le sumará al barrio de Palermo un espacio de esparcimiento más, y a esa zona en particular, mayor seguridad. De todos modos, el parque ferroviario le sumará al barrio de Palermo un espacio de esparcimiento más, y a esa zona en particular, mayor seguridad. Gracias.